Música Carlos Nínez fue un dibujante, pintor y escultor argentino. Con una mirada mordaz de la realidad, fue uno de los ilustradores de las tapas de la mítica revista Humor. Uno esperaba la tapa, la tapa determinaba un poco el momento del país. Era la editorial, la tapa, después venía lo otro. Por ejemplo, intervenía mucho Tomás Sánchez, el secretario de redacción, después había una idea que se discutía, después a mí me decían cuál era la idea, yo podía aportar algo o la modificaba un poco y ahí salía la tapa. No había tiempo de bocetar y que te aprobaran el boceto, por ejemplo, te encargaban la tapa el martes, todas estas, y había que entregarla el miércoles. Y si no, sonabas, tenías que entregar, no había reflexión para mejorar el estilo. Vos tenías que entregarla. Música Sería muy difícil competir hoy con la televisión, hubo intentos de otras revistas, Barcelona, pero tiene un público más chico, algo falla. Yo creo que se agotó un sistema de comunicación del humor crítico que era este, y no apareció nada que lo reemplace. Yo creo que lo que no hay es un soporte para la caricatura política, porque están los tipos que hacen la caricatura del diario, que está bien, pero está muy supeditada la línea del diario, entonces bueno, más o menos, es una cosa, es como un filamento que suelta el diario. Pero esto tenía una cosa muy vital, y además, Cassioli que era un tipo con el que yo me peleaba mucho, discutía mucho de política, porque yo tenía otra óptica que no era la de él, pero tenía un gran mérito, era un dibujante, entonces a él le gustaba rodearse de dibujantes. Con el apogeo de esta revista hubo una valorización del dibujante extraordinaria, y no vas a encontrar a directores de arte que sean dibujantes, son funcionarios. Este, el Tano, lo que quería era contratar dibujantes, y llamaba a todos los dibujantes que podían. ¡Suscríbete al canal!